Música Para Puso, les recordamos que los medios en vivo tienen realidad. Primera consulta para Néstor. Buenas tardes Néstor. Máximo Duarte, acá. Néstor. Buenas tardes Néstor. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué te pasa a vos como un referente del globo, como conoces a tanto Huracán? El dolor seguramente que debes tener. ¿Qué panorama pensás que se le viene a Huracán en este 2020 con respecto a lo que dejó ahora esta mitad del campeonato? Primero, buenas tardes para todos. Sí, dolido porque no pudimos darle alegría a la gente en el último partido de local. En un momento había cinco chicos de la cantera y nada. La verdad que quedó olido. Después, obviamente, lo que viene, uno siempre, esté quien esté, toque a quien le toque, va a tratar de ayudar. Sea quien sea. Y nada. Seguramente, como siempre, Huracán ante la adversidad se fortalece y va a salir adelante. No tengo duda. En todos estos partidos hubo cosas buenas y cosas no buenas, cosas malas. Así que, que nada. Después harán una evaluación. La comisión directiva, Alejandro, mejor apuso y su cuerpo técnico. Y siempre pensando para lo mejor de Huracán. Esta es la realidad. Nada. Cosa positiva. Meroja, Ibáñez, Currinca, Cordero, Maidana. Muchos chicos que, seguramente, si nosotros no hubiésemos estado, los técnicos no se hubiesen animado. Uno los conoce y los va poniendo. Y cosas malas, los resultados, sobre todo los últimos. Creo que después del partido con Racing, fue un ante y un después. Sufrimos mucho un plantel corto. Sufrimos mucho la baja, sobre todo el Flaco Meroja. Estaba en un nivel altísimo. El Pipi Araujo, lo que representa tanto adentro como afuera de la cancha. Estuvimos varios partidos sin Briasco. Sin el Drupi, sin Bogado. Sin Chávez, prácticamente, no lo pude utilizar. Sin Garro. Estamos hablando de un plantel muy corto. No es excusa. Porque es Huracán, es un equipo grande y tiene que ganar igual. Pero la realidad no es fácil. Cuando tenés un plantel corto y tenés casi 7, 8 jugadores titulares que no podés contar con ellos. Pero sí, eso también sirvió para empezar a conocer a algunos de estos chicos. Sobre todo los Currinca, los Maidana, los Cabral. Porque Meroja, Ibañez, Priasco y Pérez, ya uno apenas vino, ya en la cabeza de uno era tenerlo en cuenta. Meter a Vareiro de 5 y a Meroja de 6. Y que Ibañez, a pesar del partido flojo que había jugado con River, sabía que iba a poder jugar. A pesar que hoy jugó un partido flojo. Reconozco que fue el partido más flojo conmigo de César. Nada, muchas cosas a favor por el tema, ya te digo, de los juveniles. Y muchas cosas en contra. Nos faltó generar, nos faltó convertir en varios partidos. Nada, y por ahí en los momentos donde estamos, me parece que podemos empatar o ir ganando el partido. De contra te convierten. Y cuando pasa eso, pasa lo que pasa. Néstor, ¿cómo estás? Acá, estamos en vivo para Radio Mitre. Consultarte, hablabas un poco del partido, algunas cositas del balance. En caliente, pero digo, ¿qué análisis hacés de toda esta etapa, este 2019? Fue determinante el partido con San Lorenzo, ese gran triunfo con San Lorenzo. ¿Por qué creés que después no se pudo ganar? Y al mismo tiempo, preguntarte también sobre el futuro. Si pudiste definir algo en estas charlas recientes con la comisión directiva. No, no. Primero, el balance es que son 10 partidos ahora, 2 anteriormente. Son 4 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Es algo que a mí no me gusta, porque me gusta por ahí tener más partidos ganados. Sobre todo estos últimos 10 fueron 2. Algo del balance es que dejamos muchos chicos con un gran futuro. Y que si lo pueden rodear mejor los más grandes, sería buenísimo para el club. Y con respecto a mi futuro, yo tengo contrato hasta el 30 de junio del 2020. Y el presidente y la comisión directiva, que siempre hacen las cosas como se debe, van a saber definir cómo es la cosa. Yo estoy para ayudar y para terminar mi contrato en este club, el 30 de junio. Y nada, hablamos del partido con Alejandro y con el BFC. No, no hay otra cosa. Así que, que nada, el lunes estoy en la quemita, 9 y media de la mañana, con Nazareno, Mariano, Cristian, para definir el tema de los jugadores con los técnicos, una reunión con los técnicos. Porque me debo eso, estábamos abocados a primera división. Y esta semana nos vamos a dedicar más que nada a lo que es divisiones juveniles. Y después veremos cómo continúa todo. La realidad es que es eso. Y estoy dolido y le pido disculpas a la gente, de parte mía, de mi cuerpo técnico, porque no le pudimos dar una alegría. Le dimos esa gran alegría a Gonzalo Lorenzo. Y después jugamos algunos partidos muy buenos. Y creo que la debacle, como te digo, fue a partir de todas las bajas que tuvimos y el partido que... con Racing, ¿no? Néstor, ¿qué tal acá? Perdón, buenas noches. ¿Están en vivo? Vamos, disculpame. Daniel, para amigos de Huracán, Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, Néstor. Por lo que acabas de decir, si la comisión directiva te pidiera seguir el próximo semestre como técnico huracán, ¿lo aceptaría? No, no, no te digo ni que acepto ni que no acepto. Te digo que no se habló nada de eso. ¿Te imaginas cómo estoy? El juego del partido de hoy y no estoy para contestarte semejante cosa. Porque es algo que seguramente va a hablar Alejandro y la comisión y después me va a transmitir a mí y después de como un acuerdo decidiremos qué hacer. Y en cuanto a lo futbolístico, te pregunto, ¿Brian Maedana no estaba para hacer el primer cambio? No, la idea era que juegue Briasco. Porque Norby está parado hace varias fechas y estaba como para jugar 30 minutos y sabía que era el primer cambio. Y Brian es un chico que debutaba hoy y la realidad que cuando vimos que Currinca no daba más en un cambio un chico por otro chico porque la verdad que meterlo a Brian como estaba el partido por ahí era exponerlo demasiado. En cambio creo que lo pusimos en el momento que lo teníamos que poner por Curru porque la realidad ponerlo antes por ahí era apurar los tiempos. Así que nada, creo que ingresó, ingresó bien. Casi nos da el empate. A un jugador que lo conoce de las inferiores y de la reserva es otro de los chicos, como dije, de Curru, de Cordero, de Merosa, de Ibáñez, que ya le va quedando chica la reserva. Por eso la reserva también en el último partido no tuvo para nada buenos resultados porque los tenemos a todos en primera. Prácticamente la desarmamos. Y creo que es un chico donde uno le puede apostar y seguramente le va a dar mucho carácter. Ahora sí, Néstor. Buenas noches. Hola. Más allá de la definición o del pensamiento de la dirigencia, te lo pregunto como hombre del fútbol y como hincha de Huracán, ¿no? Si hoy estuvieras ahí parado en la Bonavena, ¿quién te gustaría que sea el enterrador de Huracán el próximo semestre? No, yo no sé quién. ¿Quién soy yo? No, no. Es algo de los dirigentes. No te digo la verdad. Que mejor le haga Huracán. Yo ante todo quiero mucho a este club y soy quien soy gracias a este club. Y el que le haga mejor Huracán tiene que ser el técnico de la Norteviente. Néstor, ¿qué tal acá para Globo de Primera? Acá, del lado derecho. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, hablamos de que desarmamos la reserva para traerlo a Primera. En Primera no estamos bien, la reserva tampoco y las inferiores estuvieron también bastante mal. ¿Cómo se encararía el año que viene con respecto al rearmado de todo lo que es Inferiores, Reserva y si estás en Primera, la Primera? Lo veremos. Lo sentaremos y lo veremos. Ya por eso te digo, el lunes voy de vuelta a la quemita para tratar de ir acomodando las cosas. Para tratar de que sea lo mejor posible. Creo que no está tan mal, ¿no? Después de tanto tiempo no se dieron los resultados ahora, pero cuánto hace que Huracán no tenía ocho jugadores concentrados y hoy terminaron casi cuatro o cinco en campo. Creo que en el 2014, cuando me tocó a mí, que estaba Piti, estaba Spinoza, estaba Romero Gamarra, Villarroel, Sotelo. Después de ahí, ahora de vuelta. Hoy hablan de Meroja, que ninguno se animó. Hoy hablan de Ibañez, ¿sí? Hablan de Currinca, de Cordero, pedían que jueguen. Hoy jugaron, no lo hicieron ni bien ni mal. No desentonaron. Entró Maidán, entró bien. Entonces el laburo se ve. Lo que pasa es que, obviamente, hay que tener un poquito de paciencia. Le pasó a Vélez. Vélez tuvo un año casi que no se le daban los resultados, peleando hasta el decenso. Y hoy esos jugadores, en Vélez, le dan satisfacción tras satisfacción. Néstor, buenas tardes. Acá, Tizquierda, acá, para atado a tu locura. Consultarte si entendés un poco el enojo de la gente o esta forma de manifestarse, sobre todo hacia vos, que sos quien siempre ha dado la cara en los momentos difíciles de huracán. Te vuelvo a contestar como la otra vez. La gente que tiene todo el derecho a expresarse como quiera, pero siempre la misma gente. Es la de la Mirabé. ¿Por qué? No lo sé. O lo sé. Tengo 30 años en el club y conozco todo. Pero no lo voy a decir. Sé por qué. Así que, nada, después la gente, yo, la verdad, soy un eterno agradecido al hincha huracán, al socio. Ando por la calle y lo único que me dan, me dan mismo y agradecimiento. pero bueno, ahí hay 20, 30, 40, se van juntando y van largando la bronca que tienen todo el derecho a decir lo que quieran y para eso son socios o pagan la entrada. Se expresan. No todos van a estar contentos con uno y ya sabemos cómo es esto. Así que tenemos que acostumbrarnos. Es fútbol. La gente tiene todo el derecho a expresarse como quiera porque para eso paga una entrada o para eso paga la cuota del socio. Buenas noches, Néstor, Marcelo Alegras de Metegol. ¿Cómo te va? La primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué te faltó en este semestre, en este tiempo que estuviste trabajando en Huracán? ¿Qué fue lo que sentís que te faltó en realidad? Un poquito más de suerte. Otra vez se la tuve. Esta vez me iba quedando cada vez con menos soldados. Cada fecha que pasaba me iba quedando con menos soldados. ¿Sí? Y no fue fácil poner un plantel realmente corto. Ojalá que vayan explotando a los chicos para que no se note que es un plantel corto. Esta es la realidad. Es difícil cuando vos encontrás un equipo que no le hacen goles, que estás como cinco partidos, seis partidos sin goles y de repente desaparecen de esos cinco de la defensa tres. Porque quedó Saúl, nada más, el arquero. Después ni Pipi, ni Meroja, ni Duane. Y Pipi y Meroja listo, olvidate. Terminó el año. Entonces es difícil. Y después ves que no tenés gol ni se te cae Garro, ni se te cae Chávez, ni se te cae Breasco. No es fácil. ¿Y sentís que, por ejemplo, el año que viene no querés tener revancha en primera nuevamente? Te vuelvo a repetir, no es el momento para hablar eso. No, no, de verdad. Creo que después de un partido así como se dio y que la gente está muy mal, muy triste y con toda la razón del mundo, pues yo también lo estoy. No es momento para... Son decisiones que en frío seguramente le va a tomar la comisión directiva y alejarme. Gracias. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, en el centro Carlos. ¿Cómo te va? Dos consultas puntualmente. La primera era saber si en el cambio en el primero de Lucas Barrios había tenido alguna molestia o vos decidiste por una cuestión táctica. Y la segunda tiene que ver con el grupo. Si después del partido cómo lo notaste anímicamente, en la semana cómo se dice, cómo lo sentís. Al grupo le quiero agradecer como le agradecí y como me agradecieron ellos a mí. lo dije desde el primer momento, las buenas, ahora lo digo las malas, una gran predisposición, muy tristes, muy mal. Por suerte se van de vacaciones, y te harán la cabeza y arrancarán con todo en enero. Y nada, la verdad que agradecerles porque en el día a día dejan todo. Después los partidos se ganan, se empatan o se pierden, pero la realidad es que nada que objetar para este grupo. Y Barrio estaba con una molestia. Estaba con una molestia. Néstor, acá. Dijiste en el comienzo que no, que estás dolido porque no pudieron darle una alegría a la gente que se va a terminar bien el año. Y te quería preguntar justamente sobre esto. ¿Qué pensás que le faltó a Huracán en cuanto al futbolístico? ¿Por qué no en cuanto a lo anímico para jugar un buen partido y, bueno, ganarlo? No, nos faltó como veníamos con la deuda del juego. Arrancamos diez minutos de vuelta bastante mal como en Santa Fe, después se emparejó. Creo que encontraron el gol en un momento parejo al partido y que por ahí estábamos con más tenencia nosotros, por lo que estuve mirando ahí todas las estadísticas. Y después fuimos a buscar el empate, de vuelta con mucha voluntad, muchas ganas, pero con pocas ideas y poco fútbol. Y nos encontramos de contra con el segundo gol. Hay un gol de Vareiro que si lo miran están inhabilitados varios jugadores pero Vareiro no. No, fíjense que está en la misma línea. Y después la realidad que tuvimos el tiro en el palo de Beto y dos o tres llegadas más aproximaciones que parecía que podíamos empatar. Maidana en la primera que tocó casi lo empata. Después te encontrá con el segundo gol con un equipo que tiene un trabajo de un año y medio o más con un entrenador que los conoce a full que tuvo la suerte de traerlos a todos porque conoce muy bien el Ascensi y la mayoría de estos jugadores jugaron o pasaron por las manos de él en algún equipo o los conoce bien. La verdad es un muy buen equipo Arsenal y la verdad nos superó. Podríamos en algún momento empatarlo partido sabíamos que era difícil para nosotros siempre en el pensamiento el partido este con Arsenal iba a ser más difícil que con Unión y no nos equivocamos. Así que nada no hay excusas Arsenal es un muy buen equipo muy buenos jugadores Huracán fue hasta donde pudo. Néstor algo dijiste a tu izquierda algo dijiste ya del tema vacaciones de los jugadores te pregunto si ya quedaron licenciados hechos hasta la pretemporada y por otro lado si se planificó la pretemporada sea que estés vos a cargo o no en el 2020 por el poco tiempo que queda por ahí ya han manejado algo con la dirigencia. Sí, los jugadores quedaron licenciados hasta enero los primeros días de enero están de vuelta y eso seguramente después Prensa va a elevar el informe de la pretemporada de Néstor yo hoy no soy quien para informar eso. Hola Néstor muy buenas noches ¿cómo estás? Te habla Pablo Aguirre del programa de Por Amor a la Camiseta Quería saber si podrías hacer una crítica constructiva a este huracán y que marque los tres puntos principales que tenés que mejorar y tienen que mejorar en el equipo para el semestre que viene. Estamos en deuda en lo futbolístico en mitad de cancha para adelante somos muy previsibles no generamos triangulaciones ni juegos jugamos muy lejos muy largos por eso uno empieza ya a apostar a la frescura de los chicos para darle otra cosa creo que por ahí le hace falta un jugador de pausa y que haga jugar a los demás un poquito más no hay todo al mismo ritmo y nos falta gol y después perdimos perdimos un poquito perdimos el orden en táctico con todas las bajas que tuvimos como te digo a nosotros Merosa y Araujo no daba mucho entonces tuve que resignar a Vareiro en ponerlo en el puesto donde yo creo que rinde menos a pesar que hoy fue un buen partido Vareiro es un equilibrio muy grande en este equipo como número 5 y ese jugador de pausa ¿no crees que te lo pudo dar Lucas Barrio? Lucas Barrio es delantero yo te estoy hablando de un enlace de alguien que va a jugar a los punta y todo nada de Rupi es muy buen jugador pero termina siendo un volante interno o un media punta yo te digo un jugador de pausa Néstor a tu izquierda al fondo Rubio una consulta ¿qué pudiste decirle a los jugadores una vez terminado el partido? porque la verdad que no se están dando los resultados hay un poco grupo de hinchas como vos decís pero hay algunos hinchas que insultan y eso puede golpear bastante ¿qué pudiste decirle como para tranquilizarnos? le agradecí la entrega que tienen en el día a día esto es un partido de fútbol donde lamentablemente nos vamos todos con bronca pero por suerte hay un montón de días para reflexionar que se cuidaran que vengan de la mejor manera en enero con ganas de revertir la situación sea con quien sea mandan ellos si ellos vienen bien y están bien es todo mucho más fácil para ser quien esté Néstor acá del lado derecho tuyo se probaron ya ocho jugadores de reserva ¿quién te queda en mente si seguís para para que jueguen en primera? mirá creo que no hay duda que Meroja y Ibañez ya son jugadores que pueden jugar tranquilamente Briasco ya tiene varios años en primera es otro jugador que si estuviera 100% es un jugador que hoy en este plantel juega y tanto Cordero Currinca Maidana y algunos que todavía no debutaron creo que pueden jugar tranquilamente en la primera hora hoy Cordero creo que fue de vuelta el jugador que más peligro llegó a pesar que tiene muy pocos partidos en primera y Currinca creo que le dio por ahí fue de todos los partidos que jugó hoy el más flojito pero siempre te da algo siempre pedás algo de Currinca y el Chiquito Maidana lo viene en estos 15 20 minutos es un jugador parecido a Currinca por ahí con más gol que Currinca y Cabral los minutos que jugó también o sea son todos jugadores que pueden estar tranquilamente en el plantel y uno los puede contar el entrenador que esté los puede contar hay varios hay 4 o 5 chicos que pueden hacer tranquilamente una pretemporada por respecto a todo lo que es cuarta división y reserva no los voy a nombrar por una cuestión obvia porque si no inflás a 4 y matás a 40 que están esperando toda la oportunidad muchas gracias Néstor como por finalizar la conferencia de prensa muchas gracias gracias